MUNDOS DE ELEMENTIA FUEGO Los guardianes somos seres con una gran afinidad hacia los elementos y la naturaleza. Durante siglos hemos utilizado estas habilidades para cuidar del planeta. En mi caso, el fuego. Pero hay que tener cuidado, porque así como puede salvar, también puede destruir. Anheló una vida sencilla y sin responsabilidades. Solo el mundo y yo. Pero la naturaleza siempre encuentra la forma de recordarnos nuestro deber. A veces dulce, pero a veces... Y no me queda de otra que escuchar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!